Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado, no Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros casos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Te fuiste de aquí en todo el silencio Quedaron las huellas en nuestro amor Soño que te abrazo una vez más, me despierto y ya no estás No estoy llegando en el vacío, no Difícil de aquí encontrar otra vida, difícil de aquí enterrarse en la mía Y aunque no estés, no sigo respirando aquel amor Difícil de aquí descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Y aún siento en el aire una caricia a tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste en la mía Y aunque no estés, no sigo respirando aquel amor Difícil de aquí descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Uno Le entregaste a otro el corazón Él es de aquí usted, encuentra en el cielo Lee el corazón Gracias por ver el corazón Le entregaste al corazón